Lo que ha ocurrido en España y en otros países del mundo con el amianto desde hace muchos años es uno de los casos más graves de la utilización de sustancias, en este caso aislantes, pero que cuando entraban en contacto con la respiración de las personas podía tener un efecto letal a través de enfermedades profesionales que durante muchos años han permanecido ocultas, o ocultadas, mejor dicho, y que además en muchas ocasiones emergen muchos años después de las exposiciones al contacto con esta sustancia. El sindicato lleva mucho tiempo haciendo un trabajo de investigación, de sacar a la luz, de aflorar estas enfermedades que muchas veces, como digo, han sido camufladas como enfermedades comunes, como enfermedades que se contraían en la vida normal de las personas porque llevaban una determinada vida, porque fumaban o por lo que fuera. Después de mucho trabajo el sindicato y otras organizaciones hemos sido capaces, como digo, de hacer emerger las causas profesionales de muchas de las enfermedades profesionales y de las muertes que el amianto ha acarreado en España en los últimos años. Y en casos como el Metro de Madrid el efecto del amianto es muy palmario, es muy evidente. En primer lugar, queremos decir que en España sigue haciendo un enorme subregistro de enfermedades profesionales. Es decir, que sigue habiendo muchas personas que enferman o incluso mueren por enfermedades contraídas en el trabajo sin que nunca se reconozca ese origen profesional de su enfermedad o de su muerte. En segundo lugar, hay que decir que muchas veces nos encontramos con trabas en el camino para el reconocimiento de estas enfermedades profesionales, a veces del propio INS, a veces de las propias mutuas y a veces de las propias empresas. Y desde luego es de todo punto denunciable que una empresa pública como Metro Madrid sea la que se está resistiendo al reconocimiento del origen profesional de las muertes y los afectados por amianto en el Metro de Madrid cuando el propio INS lo está reconociendo. Cuando no es de recibo, pedimos a Metro Madrid que reme a favor del reconocimiento de estas enfermedades profesionales porque reconocer las enfermedades profesionales es, primero, necesario para resarcir a las personas. A veces estos procesos judiciales, que son auténticas gincanas judiciales, suponen un doble penar para las familias y para estos propios trabajadores y trabajadoras, que no solo tienen que acarrear las secuelas de enfermedades tan graves y tan mortales como puede ser la propia asbestosis, que es lo que produce el amianto, sino que incluso tienen que verse en un galimatías judicial que muchas veces no entienden y litigando en contra de las empresas, lo cual ya clama al cielo porque son precisamente la falta de medidas de prevención que se tomaron en estas empresas los orígenes de estas enfermedades. Por tanto, reconocer el origen profesional de estas enfermedades es de justicia, resarce a las familias, aunque nunca se puede resarcir de una vida, y muy importante, es un punto necesario para poder tomar a futuro las medidas preventivas que eviten estas nuevas situaciones. En España todavía hay bastante amianto instalado y una de las medidas que con los fondos de recuperación europeo, por ejemplo, se deben impulsar es la desamiantización de todos los edificios donde todavía pudiera quedar restos de esta sustancia asesina.